Le pido al equipo que nos grabe para escuchar con mucho gusto ahora al señor Mateo Arriaga aquí en La Voz del Pueblo. Hola amigos de Sin Censura, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien y bendecidos como siempre. Hoy quiero comentarles que, pues sí, que desde la campaña que está muy fuerte, la verdad, híjole, desde aquí, desde este lado del charco, como dicen, verdad, vemos todas las cosas que sí, pues que el priano se estaba inventando y la verdad por puras mentiras, puras mentiras. Y de paso, pues ahí le mando un saludo a don Paco Cruz, que nunca lo conocí allá en Toluca, pero créanme que todo lo que él dice, pues sí, es verdad, pues los mafiosos esos vienen desde cuándo. Miren, híjole, está muy fuerte, lo debo decir, pero ahí hay una tienda que se llama Consurama, y uno de los dueños era grande, sí. Y ellos se dedicaban, en el 2002, iban a traer gente a Ecuador, a Guatemala, a todo Centroamérica, y los pasaban como Juan por su casa, ¿no saben? Pagando a la Policía Federal y todo eso. No, no, cosas feas, cosas grandes, la verdad. Entonces, pues ya, uno que era muy malo, se llamaba Noe Castañeda, ya murió. Era malo, a veces también, acaba luego. Pero bueno, entonces, la verdad que allá para Tierra Caliente está muy, el Estado de México está muy, muy feo. Está mal, entonces, y ahorita, por lo que se ve, pues también dicen que está feo, ¿no? Entonces, este, hay mucho, mucho que escarbar por ahí. Pero desde el 2002, no, no es de antier ni de ayer, no, no, no. Esto viene desde hace años atrás. Nomás que ahorita, como quieren regresar, híjole, no, no, yo recuerdo que conocí a un señor que se llama Gustavo Sánchez, primer alcalde panista allá por, allá por, por Tierra Caliente. No, y este señor era, híjole, era muy buena gente, supuestamente, ¿no? Pero ya que ganó la alcaldía, ¿no? Ya se puso, como todos los políticos a veces. Bueno, me dio mucho gusto saludarlos, cuídense mucho. Y ahí, este, un saludo a Vicente. Hace muchos años me tomé una foto con él, pero ya la perdí. Entonces, ahí, ahí este, saludito desde aquí de Florida. Pues búsquelo, porque se puede tomar una foto con él muy, muy pronto. Ya sabe que nosotros nos andamos ahí cotizando, como los Loretitos, los Dorigan. No, hombre, querido Mateo, nos vemos muy pronto. Búsquenos en las elecciones, ahí vamos a andar danzando de aquí para allá. Y así como Mateo, usted nos puede mandar un mensaje aquí a La Voz del Pueblo. Ya lo sabe, vía WhatsApp al 773-475-7214. Hay, mire, una cantidad impresionante de temas.